Hemos visto que ha incrementado el número de casos. Recordemos que en el mes de diciembre ya habíamos hecho algo preliminar, una exhortación con la municipalidad de Guaraz y se le ha estado dando el apoyo a la gente que realmente lo necesite, se ha estado filtrando. Luego en el mes de enero ya se han localizado algunos casos que ya no son casos sociales, que son casos de aprovechamiento. En este caso la segunda fiscalía me comunicó en ese momento cuando ellos han estado de turno que ha habido en su turno ha habido intervenciones de distintas personas donde ya se ha podido observar aprovechamiento de estos menores. De la misma manera nosotros creo que ya hemos cumplido con la exhortación, con el reconocimiento de los casos que son sociales y donde hay aprovechamiento y en ese sentido ya se pasó a la UPE, la Unidad de Protección Especial y la UPE ha iniciado ya procesos de desprotección ¿Qué quiere decir esto? En que se va a cuestionar ya su tenencia y también se va a poder en todo caso poner a buen resguardo a estos menores. Porque no tenía mucho y lo estamos haciendo ya con un oficio de golea. Exacto. Nosotros, bueno, ya como usted sabe, en el mes de diciembre ya hemos hecho esa intervención y ya lógicamente tenemos que ya tomar otras medidas. Se les ha avisado, se les ha comunicado, se les ha dado apoyo social, pero estamos viendo que ya no hay esa colaboración ni ese ánimo de cambiar. Ellos nos decían, es momentáneo, mientras me voy de la ciudad estoy de paso, en algunos casos, pero estamos viendo que ya el mismo entorno no ayuda. Pese a que les han ofrecido trabajo, pese a que les han ofrecido formas de poder cuidar a sus niños, no lo están aceptando. ¿O no?